No puedo evitar sentir la magia en el aire Llegó una fecha muy especial para mí Hoy tendría que estar en Goya Participando en la fiesta nacional del Surubí Otro año más que la pandemia no me lo permite Pero no me voy a quedar con las ganas Voy a salir a buscar a mi pez preferido En mi querida San Nicolás El desafío de hoy es sentir que estoy en el concurso Respetando el mismo horario y modalidad de pesca Ojalá Dios me acompañe una vez más Y pueda mostrarles por qué amo tanto a este pez ¡Gracias! 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 con los pajaritos y todo esto. Estamos en la hora mágica, estamos en el momento donde la vida natural, la vida, la vida, se manifiesta en su máximo esplendor en el río, donde hay un sol cayendo y aparecen ciertas características especiales de esta época de otoño, donde aparece lo que se llama el lavado del diablo, mirá, ahí en contra del sol vas a ver como se ven reflejadas, como esas pequeñas láminas de tela de araña, muy similares, la araña no está, entonces, dice, ¿quién crea esta tela? Es el lavado del diablo, es como que el diablo está tirando su lavado, pero le queremos decirle algo que vaya a buscar la bola al ángulo, porque nosotros somos el equipo de dios, y dios se manifiesta en la hora mágica, y hoy le vamos a mostrar que dios le gana por igualdad al diablo, por más bada que tire. Bienvenidos a la hora mágica. Bueno, les voy a mostrar un nudo para unir lo que sería el líder con la madre del río, que es la tanza que viene desde el río, le decimos madre porque es la que viene en el río. Vamos a poner en esta posición, las dos puntas, metemos adentro, y ahora con dos dedos vamos a girar, y agarrar esta unión, esta unión, con estos dos dedos la vamos a agarrar así, otra es lo mismo, y la agarramos, otra es lo mismo, y así hasta que hagamos ocho vueltas. Pueden ser nueve, pueden ser siete. El mosquito está intenso. Una vez que hicimos eso, agarramos esta punta de acá, esta de acá y el esmerillón, lo mojamos, y lentamente vamos haciendo que se cierre, tirando de ambos lados. Y así quedaría armado el nudo. Y estos dos excedentes siempre dejando un pequeño margen, dado que este nudo cuando más tira, más ajusta, y puede llegar a patinar, que no lo hace, y nos queda conformado. Acá tenemos un nylon de 0.100, unido a un cable acero de 40 libras, con un nudo que se llama doble cirujano, después les voy a mostrar como se hace. Y un anzuelo, en este caso, este es 9.0. Nada de punta tiene, nada. No importa. Vamos a hacerlo más difícil. Vamos en búsqueda de un surubí. Fines de abril, medio fresco, en el agua fría, pero vamos por él. Bueno, estamos en la obra mágica. Vamos a hacer el primer tiro, el primer lanzamiento. Ya los mosquitos se enteraron que es la obra mágica. En la obra mágica se activa todo. El mosquito, el surubí, todo lo que tenga vida. Bueno, quiero hacer un agradecimiento a mis amigos de Pesca para Todos, de Santa Fe, que hicieron llegar hacia acá, hacia San Nicolás, estas morenas espectaculares. Miren lo que es esta. Y a mi amigo Marcelo Zarate, por haberlas aguantado entre estos días y brindarme una. Mira que pedazo de morena, con lo que escasean hoy en día. Y bueno, nada. Bueno, voy a hacer un encarné de la boca. Y como es grande, la voy a pinchar un par de veces por el lomo. Para... Estoy sin trapo y esto. Puedo jugar en contra. Ya no. Y no. Siempre hay que clavarlas sobre el lado del lomo, que es el lugar donde menos daño le puede provocar, ya que no tiene sus órganos vitales ahí. Entonces, hacemos una especie de encarné cocido, que queda de esta forma. Entonces, si el pez ataca, puede quedar más cercano al anzuelo, que si fuese encarnado o de la boca o... O del... Del mismo... Este... Del lomo. Así que... Vamos en búsqueda del sur. Ahí donde lancé, es el lugar donde cae de la parte más baja de la costa, digamos la parte más playa, hacia la profundidad. Lo que llamamos el beril. Puse un plomo de 40 gramos porque hoy hay poco viento, casi nada les diría. Entonces, lo que estoy tratando es sentir como va bajando el plomo, dándole un poquito de línea, moviendo la caña y sintiendo cuando llegue al lugar donde yo quiero, que es la caída del beril. Ahí tocó. Ahí tocó. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque se siente el plomo cuando toca en el fondo. Si yo levanto el dedo, va a seguir saliendo por la misma corriente, pero yo ya sentí que tocó. Así que ahí voy a trabar. Voy a levantar la chicharra del beril y voy a apretar el botón para que cuando lleve, haga esto. Y que haga la música chimanesca. La música del río. La que nos gusta a todos. Así que minutos nada más. Ojalá estemos con un surubí en la mano. Yo creo que sí. No. 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 y como es desordenado, voy guardando sus cositas, las medidas se guardan así agarras el bolso, que es estanto, que significa que es impermeable lo cerras acá, porque ahora es una época de rocío, en esta época en la que estamos, fines de abril y tenes ya el bolso protegido con toda la roca y ahí estamos, bien, ahora si, me he dedicado a pescar, tratar de no picar ahora porque se pudriera mami vamos a poner luces también van acá los reflectores de mis amigos de Ja, tengo armado acá un sistema lo que estoy te muestro ahora, todo, como me he visto, esto es la previa de como se llega la hora mágica de como cae la noche en el río voy a sacar un caño de PVC, debe tener 4 metros, imagínense yo mido 2 metros 50, un poquito más para arriba 4 metros, 2 metros, 2 metros, miren lo que hago, como este producto acá, tac, y este otro acá, mirá esto obviamente lo viene, así es un invento mío, me gustas estas cositas, entonces lo podes direccionar como vos querés y mirá, tocas una vez, tocas una vez, y observás la iluminación de una vez te iluminaron la vara mágica, mirá, con todos los pájaros del fondo que hubo una foto, disculpame eh, acabo de ver una foto hermosa bueno, así que dejamos todo preparado, para la noche para filmar, ese surubio hermoso que va a salir bueno, aprovecho para contarles como es la noche en el río sobre todo ahora que estamos ya casi a pasitos de ingresar en mayo es una época ya fría, en este momento hay mucho rocío la verdad que, ya siento un poquito de, de fresco, porque el rocío es constante que cae y, el mosquito no deja de estar, es una constante, ya ves acá tenes uno es una constante del río, como la música llamanesca por ejemplo la música llamanesca por la mayoría, y es una buena llamanesca y se halla mucha gente a la cinta se despelecórtida con esta noche en la clase de la luz chuprima y también si, 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 si! Bueno, la situación es la siguiente Tuve un pique medio raro Una corrida No típica del surubí Pero les vuelvo a repetir, como estamos en una época Fría ya El comportamiento del pez puede ser diferente Si bien esto no es matemática Puede ser diferente cada pique Pero no es un surubí A ver como que nos encontramos Con un pati Un pati peque Que lindo que es el pati Esos colores jalilescos Así medio azulados Está bueno Bueno, ya lo doblemos Se va Se va Bueno, seguimos buscando el surubí Pero el pati se dejó presente Atención Tiene pinta Tiene pinta de pati Chico El más grande Suele tomar mejor Pero Te pegas a corrida Que vos Sentís que está para clavarlo Y automáticamente De largo Se está perdiendo la carnada Si fuese un surubí No anda con vueltas Por eso quiero mucho A mi pez preferido Porque ese no anda con vueltas Cuando tiene hambre Tiene hambre Ya va a aparecer Y pati busque vuelo Bueno, esto es un beril Estoy viniendo de la profundidad Y ahí estoy yendo para la costa ¿Ven? Va subiendo ¿Ven cómo se va? Esto significa Que vas llegando a la playada Lo que yo estoy buscando Es la caída Y acá les voy a mostrar Desde la playada Cómo cae el beril Este viene un metro uno Un metro Este es el fondo Y ahora de repente Va a hacer ¡Tum! Para abajo ¿Ven? Ahí empieza el beril ¿Ven? Empieza a caer de golpe Ahí enderezo La dirección de la embarcación Y nos vamos a Miren Este es el beril Este es un beril 4,9,5,6 Este sería un lugar propicio Para buscar El pescadito que estoy buscando Que es el surubí Así que Ahí me voy a mirar Ahí está el surubí Este es el surubí El surubí que va a picar ahora Este es el surubí y el... El surubí, digamos Es el surubí, digamos Es el surubí moment La surubí house Muchas veces me preguntan De qué manera encarno la morena Acá voy a tirar una caña Encarnada desde la boca Y ahora Voy a buscar No, esta también La voy a encarnar a la boca Porque acabo de encontrar una grande Y esta la voy a encarnar a la boca De esta forma Mirá Ahí Y ahí Nada más ¿Y qué hace? Cuando pique esto Cuando pique este producto Sale la nave nodriza Pintada, rayada Pues un mistito Eso es lo Acuérdense Cuando pique esta caña Con el... Con el Calcuta Pica la nave Si señor Ahí tocó fondo Y también tocó timbre Nos encontramos A fines de abril Y es una época Donde En un tiempo normal Digamos En una época No atípica Como la que estamos Atravesando Que es Esta época de pandemia Del COVID Yo ya estaría preparado Y Y con todo listo Para ir a Al lugar Que Que me genera La mayor felicidad En todo el año Que espero Un año entero Ir ahí Que es la fiesta nacional En el Surubí de Goya Corrientes Donde tengo muchos amigos Donde su ciudad Me abraza Me... Su gente Y ya bueno El año pasado No pude concursar Seguía anotado He sido inscrito Y este año Avisaron que Que tampoco se va a hacer Es entendible Obviamente Estamos atravesando Un momento Complicado para todos Pero bueno La pasión Lo puede todo Y como estamos En esa misma época Yo no podía dejar De De experimentar Una noche en el río Como si estuviera en Goya Me encuentro en San Nicolás De los Arroyos El lugar donde Vengo habitualmente A pescar Y quise Quise venir Quise venir Para sentirme ahí Sentirme En En ese momento Que me hace tan Tan feliz Y tan especial No estando en lugar Físicamente Pero si Teniendo la cabeza Pensando como si estuviera En el concurso En este momento Son las 7 de la tarde Mucho rocío Es una noche Más bien fresca Y Nada Estoy Expectante Como si estuviera En el concurso ¿No? Sintiendo esa Esa misma adrenalina Con la dificultad De que Bueno Nos encontramos En el Paranabajo Y es un Poco más difícil Encontrar el Surbi Pero no imposible Como digo siempre Siempre hay que existir Así que Ojalá Puedo mostrarles A mi pez preferido Y bueno Y hacer una especie De catarsis De no estar allá Pero estar Realizando O intentando Realizar la misma pesca Como si estuviera en Goya Así que bueno Es un momento Es un momento Es un momento Medio nostálgico Para mi Habrá que esperar Un tiempo más Y Creo que volveremos Con Con mucho más Mucho más entusiasmo Y más ansias Que los años Que lo hacemos normalmente Así que bueno Nada Para matar la La espera Venimos a hacer una noche En San Nicolás Bueno Situación Están tocando timbre La otra puerta Tenemos dos puertas En la casa Un garaje acá Y tenemos la puerta En un gran esfuerzo De producción Me están alcanzando La otra caña Y estoy trabajando A dos manos Tengo pique En las dos cañas Te quiero contar Así que bueno Se puede armar Una orquesta Mirá Como escucharon Esta sonaba recién No Necesito el pulpo Acá Porque me faltan Más manos Bien largo ¿Ves? Bien largo Corte búfalo Logro Bueno Les contaba Tengo puerta de entrada Y puerta Digamos Salida de emergencia Y las dos Tocaron timbre Así que bueno Estoy a dos manos Yo soy una pesca A dos manos Tengo una de las dos Concreto Una especie De rinraje Digamos Atención La orquesta Nicoleña Atención Por un lado Tenemos acá El violín Que está trabajando Y acá podría empezar A trabajar La guitarra Cuando clavar Me preguntan Cuando clavar Hay que sentir Cuando el pez Tiene la carnada En la boca De manera más firme Yo le estoy poniendo El dedo ahí Un poquito Para frenarlo A ver si siento Que del otro lado Está el pez Ahí le estoy poniendo Si lo suelto Va a seguir tirando Mirá Yo no siento Todavía una firmeza Que tenga Agarrado con Fuerza La carnada Entonces ahí Tengo el dedo puesto Para que Cuando realmente tire Valga la pena Digamos Que yo sienta Que la está llevando Con firmeza Y está armando La orquesta La orquesta Nicoleña Acá Vamos a poner La música La doble Mirá Es una música De chimanesca A nivel dióceso ¿Cómo hago para clavar Con las dos manos? Pulpo Tenés que venir más seguido Porque necesito tus manos Voy a frenar las dos Le voy a soltar las dos Y voy a arrancar la música Mirá Música En 3 2 1 Voy a quedar con esta Porque es como que La siento un poquito Más Esta puede esperar No, no La puerta Digamos El servicio Está un poco más activa Sentir Es la clave Yo No voy a clavar Hasta que no sienta Que realmente Del otro lado Hasta el pez En su máxima tensión Llevarme a la línea O sea Si clavar ahora Voy a hacer una clavada En falso Que la puedo hacer Seguramente Esperando El momento justo Pero Ahí me arranca La puerta La puerta La puerta principal Me arranca de vuelta Es como que Se descontró todo Eso debe pasar Ojalá Ojalá tenga un buen Final esto Porque Pueden tocar Muchos tiembres Pero Hay mucho Pide Ando vuelto Muchos rinrajes Timbres Y se van Aunque si les puedo decir Que hay una explosión De pescado Por todo el lado Acá Que se escucha Todo Les voy a decir Algo Por mi experiencia Que creo Y considero Este puede ser Un pati Voy a trabarlo Voy a sacar La chicharra Voy a recoger Y voy a clavar Y para mi Es un pati Por su forma De picar ¿Por qué recojo? Para lograr Tensar Este estaba Un poquito Más Más Intenso Ahí está Bueno Creo Que perdí Los dos peces Vamos a ver De qué se trataba Vamos a ver La morena Miren Como está marcada Evidentemente Fue un pescado De cuero Supongo Por las experiencias Propias Que fue un pati El pati Tiene esta característica Parece Prende La carnava Se escucha mucho Mucho pescadito Dando vuelta Y suele largar Pero bueno Vamos a seguir insistiendo Que es la clave Y vamos a ver Que pasó con esta Porque Este pique Era más consistente Pero Vamos a ver De qué se trata Bueno Acá tenemos otro caso Igual La morena Está raspada Es decir El pez Llegó A morder Hasta esta parte De acá Y nunca llegó Al anzuelo Por lo tanto Cuando se quedó Prendido Y yo Hice la clavada Hizo esto Y digamos Que La desvistió A la morena Es decir Le quitó Su Su recubrimiento Su piel Hay muchas chances Que sean patíes Porque los patíes Suelen hacer Esas cosas Pero bueno Vamos a seguir insistiendo Y buscando El surubí ¿Qué es lo que Vinimos a buscar? En honor A la fiesta Nacional del surubí Que hoy nos encontramos Ya ahí Próximo de los días De su inicio Y el desafío De hoy Es encontrar un surubí La más difícil De todas Pero A por él Este me gusta un poquito más Hermoso Pique Terrible Acá hubo Una buena Una buena corrida Intensa Pero bueno Como está picando mucho Para ti Estamos con la duda Bueno estoy En este momento Usando una caña De 12 a 25 libras Que es un prototipo De la firma Shimano Y la verdad Es la primera captura Que estoy teniendo Y tiene una sensación De pesca Increíble Me gusta Ya de por si Les digo que Es una caña Que voy a elegir Saldrá el surubí Es la casa del patí Porque es el día El surubí Si es la casa del patí Hermoso patí Hermoso Que hermosa cola que tienen Que lindo que son Mirá ese color azulado Bello Esas aletas gigantescas Es el torpedo pegajoso El pez de moda El que estuvo presente Todo este verano Y que lo queremos mucho Porque es un pez hermoso Bueno Dimos con el Con el pez de moda El pez que está En este momento Activo En todo el Paraná Con estas aguas turbias Y le decimos gracias Y que se vaya con su colita Saludando Así Mirá Arriba Vamos por el surubí Porque venimos a buscar el surubí El homenaje A la fiesta nacional del surubí Que la estamos Festejando acá En San Nicolás de los Arroyos Bueno Cambiamos de lugar Porque salimos de la casa Del patí Digamos Que estaba firme Intenso Y la intención Es encontrar el surubí En honor Al día que teníamos que estar O por lo menos La época Que teníamos que estar Pescando en Goya Así que El objetivo Es mi pez preferido El surubí Y no voy a parar Hasta encontrarlo Uno de mis placeres Cuando me pinta El momento lija El momento gula Es comer un sanguchito De miga Con un cañoncito De dulce de leche No son cosas Comunes Son Gustos jalilescos Entonces simplemente Este es un Pagacito Como que Pero como que Le falta algo Y ahí viene Te lo recomiendo Esto Nos cago en la fuerza Atrición Mamá Morena Sale ahí La famosa Botellona Bueno aprovecho Para contarles Vamos a hacerle un carnet Rápido Ahí Y ahí Nada más Sencillo Les cuento Las Morenas En diferentes Estadíos De crecimiento Suelen recibir Diferentes Diferentes nombres En la que Acabo de poner Se le suele llamar Botellona O Mamacha Sería una mamacha Chica Pero es la botellona Esa La morena Grande Arranca como Coludita Morena Morena Grande Botellona Mamacha Así En crecimiento En tamaño De menor a mayor Ahí puse Una botellona Vemos Que es Lo que pasa Acá En la casa Del surubí Cambiamos De nuevo lugar Y quien apareció El dorado El dorado De nuevo lugar Todo el del ¿Qué pasa? Bueno, un dorado de la noche que apareció en el lugar donde estamos buscando el surubí, llevamos patíes, llevamos dorados, el surubí no aparece, es el pez más difícil, pero vamos por el hermoso, hermoso dorado de cola naranja, mira. Y mientras la música artificial hace silencio, se escucha la naturaleza. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música que se amanezca. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música artificial. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música artificial. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música artificial. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música artificial. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música artificial. El concierto de las ranas, que puede ser interrumpido por la música artificial. El surubí es el pez que no anda con vueltas, por eso es el toro del río. El pez que me apasiona. Lo busqué por todos lados, estoy convencido que es un surubí. Me cambié de lugares. Y esperé su pique. Es lindo, es bueno. Bueno, lo buscamos y finalmente apareció. Con su pique asesino. Con su pique increíble. Que te llena de adrenalina cuando pica, cuando hace esa corrida. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Que fuerza, por Dios. Lo tengo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Estoy con caña Shimano, curado, de 15-30 libras. Es una caña que tiene la flexibilidad de una de 12 a 25, no aparenta esas 15 o 30 libras y que tiene una sensación de pesca tremenda, sentís el pique de manera increíble y la que podes exigir, mira, mira, el mango, mira, se enoja, eh, mira, 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 música, música, si, lleva que lleve con música. Nada aguas arriba, nada aguas arriba y el único pez que nada aguas arriba cuando llega a la plancha, es mi pez preferido, no lo vi todavía, pero este es un zurbí de cara china y grande. Lo muestro una vez más y ya lo devuelvo, miren qué belleza, por favor, el pez más lindo del mundo en mis manos, estoy feliz y emocionado. ¡Vamos! 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 Una sensación increíble, no solo por encontrar el pez, tiene muchas, muchas cosas sentimentales para mí. Estoy a días nada más del evento que espero todo un año que es la fiesta nacional del zurbí, no me imaginé estar ahí, son las 2 de la mañana, el horario que generalmente nos da por dormir, lo aguanté, dije me voy a caer toda la noche despierto, voy a estar como si fuera en el concurso, voy a simular estar en el concurso y la verdad es que pasó eso, llegué a un horario que no suelo estar despierto en una pesca normal, y se dio y apareció la nave, dedicado para todos ustedes, los quiero mucho, estoy feliz. Chau. 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 La maestra. La maestra. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué hermosa corrida por Dios! Bueno... Una corrida tremenda. Estoy con una caña de 12, 25 libras. Un prototipo de Shimano. Está por salir y que hay que estrenarla. Y la traje para la pesca del Surubi. Creo que... Miren lo que es esta caña. Miren... Ecón... La acción de esta caña. ¿Y con que le voy a estrenar? ¡Este hermoso Zuru! ¡Sí señor! Arriba Zuru Veá que lindo mira esa caña por favor que linda como tira el toro por dios si estuviésemos en la fiesta del sorbí yo tendría una emoción gigantesca tenemos dos pescados hermosos y nada, la existencia son las 2 o 3 de la mañana del cerco horario que no hay que bajar los brazos mira que pescado hermoso por favor mira que pescado hermoso por favor mira que hermoso mira que lindo por dios vamos a volver a este hermoso sorbí que ya se quiere ir y que va a saludar como siempre nuestros amigos de NaturalTube diciendo una vez más gracias gracias, es hermoso, gracias qué lindo, por dios qué lindo dos sorbíes hermosos de un tamaño grande para la zona a días previo de la fiesta nacional del sorbí sentía que tenía que estar en el río como no pudo estar en el lugar donde deseo durante todo un año vine al río y pude concretar estar con estos hermosos peces la verdad, estoy muy feliz gracias desde la llegada del COVID al mundo me replanté muchas cosas la vida tiene 24 horas y ser felices con lo que amamos es nuestra decisión hoy no pude estar en Goya pero logré sentirme ahí teniendo en mis manos al pez que más quiero en una noche mágica debemos adaptarnos a este nuevo mundo pero nunca dejar de hacer lo que nos apasiona gracias por el acompañamiento y el cariño de siempre nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Así que dejamos todo preparado, para la noche, para filmar, ese es un olor hermoso que va a hacer. Buen día, buenas tardes, estamos en la hora mágica, acá está el tío, estamos grabando un nuevo programa y miren de este otro lado lo que hay, es la casa del mosquito, pero como todo ese equilibrio, la hora mágica, el mejor momento de luz de la historia, pero también está el mosco, y la música del reel, así se cambia la tasa de un reel en la hora mágica.